El tambor Porque hoy la sangre nueva continúa, claro que sí Una leyenda aquí en Guautepec Un sonido grande El señor Roberto Arroyo, sonido bronco Ahora Hugo Mix Para ustedes, nuevamente la sangre nueva La virtud que Dios te dio Bueno, creo que sí, quiero decir este tema muy especial Hasta el cielo Para mi señor padre, el señor Roberto Arroyo Un tema muy especial para él Que bueno, después de un buen tiempo Que ya no está con nosotros Regresamos a lo que es Algo del ambiente de su dinero Nuevamente al micrófono Creo que sí, agradeciendo a toda la gente Por su apoyo, por su confianza Creo que sí, para mi amigo Fernando La nueva dinastía Muchas gracias por su invitación, creo que sí Y bueno señores, vamos a ponerle sabor a ese tema Para toda la gente que bueno, ya nos acompaña Ya no nos acompaña En esa noche Se va, se llama Sistula Esto se llama y se titula Naturaleza Tema sabroso En especial para el señor Roberto Arroyo Hasta donde quiera que se encuentre Vámonos Estelares del Barrio Estelares del Barrio Sonido Blanco Sonido Blanco Vámonos como dice Sabor El amigo aquel que entregó Lobos y cometas soñaba Creo que sí, para el carcetín Futuro de arena Toda la familia arena Bienvenido Sin cierta Naturaleza Para la chiquita Ángeles Compañera de la realidad Para Elizabeth Tapia Toda la gente de Sonido Bogotá Bienvenidos Naturales Para Edgar Navarro Compañera de la realidad Naturales Ahí está para el tanque cumbiando Toda la banda de Cuauhtepéz Cristales llovia tristemente Toda la gente de Guerrero Así también del tanque Hermanos y amigos Escuchando al pastor Vámonos que sabor Para Aide González Toda la gente de Cuguetes Morirá Bienvenidos Solo la naturaleza Lo cambia de lugar Ándale Roberto Arroyo Naturaleza Donde quiera que te encuentres Compañera de la realidad Naturaleza Ambros que sabor Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Para Alejandro Reyes Sonido Wicker 2000 Te llevaste al amigo ideal Siempre apoyando a la Procomanía Bienvenido Miguel Durán Y Pedro Rodríguez Y tú en México Ahí está Rosy Rosy Orozco Vámonos Todos tus caminos No serán mis caminos Para Rosy Orozco Arroyo En memoria la lucha Siempre seguirá Compañera de la realidad Ándale Romeo Vámonos Te llevaste al amigo ideal Llevó manos mágicas Es de Kevin Mix Rumba a Candela Siempre la Procomanía Te llevaste al amigo ideal Toda la gente de la Pasora Salsa Bienvenidos Desde los fríos cristales Llovia tristemente Claro que sí En especial para Rogelio Enríquez Mi amigo Sonido el ángel Y ando al pastor Que decía Hasta el cielo También Vámonos Él no ha muerto Él no morirá Para Jairo Vicks Ecos del Caribe Vámonos Vía de Mujar Para el Chuper Giovanni Sonido Super Giovanni Compañera de la Pazora Bienvenidos Te llevaste al amigo ideal Para Luis Roset Compañera de la realidad Homenaje al señor Roberto Arroyo Sonido Bronco Te llevaste al amigo ideal Como dice la canción Te llevaste al amigo ideal Estelares del Barrio Estelares del Barrio Para el señor José Luis Sonido Discomóvil Fantasía Donde quiera que te encuentres Hasta ahí nada más Un tema muy en especial Dedicado A señor Roberto Arroyo A mi señor padre Sonido Bronco A todas aquellas personas Que ya No nos acompañan En este mundo Creo que sí Para ellos Con todo El respeto del mundo Continuamos Paz Música Y sabor para ustedes En esta noche Mundo Música